Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad, dame otra oportunidad Tengo un ruso y a un yankee dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación En la tarina Solo me muevo bien Y la noche me tomó por red Alguien tira para abajo y yo me trato de estampar Alguien que invita a ser los pies, alguien que no va a durar Y que venga, lo que venga, para bien no va a durar Tira, tira para arriba, tira Dejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en mi corazón Y si te agarras tus dedos con una muerta pesada Estoy seguro que tus vidas promoverán los vidrios de tantas rosadas La belleza de las tiernas, la parte de las sabanas Tu sexual la deriva, en esa loca ilusión que al día Y vendimos para todos un mundo mucho mejor Por ahora, lodo, soltá la vela lona que ya estamos en el sol Tira, venga, como dice yo, para ver o para Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no importa mi amor, no importa si vos tiras Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa si vos tiras Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no importa mi amor, no importa si vos tiras Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no importa mi amor, no importa si vos tiras Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Vamos River Bueno, ya estamos terminando Muchísimas gracias por quedarse, se han sumado en el transcurso de recitar más gente Así que les agradecemos, el respeto Terminen bien el año, feliz navidad, feliz año nuevo Empiecen con lo mejor Stop, es un cuadrado